Las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa, ya se han de estar acordando de mi madrecita santa. De hecho no tiene sabor, yo he probado otros chapulines en otros lugares, pero si tienen como que otro saborcito. Este definitivamente no, y concuerdo, si le hubiésemos puesto un poquito de limón y sal y salsita valentina o botanera, vaya, más que suficiente. Pero ahorita ese estuvo delicioso, así que yo ya los había consumido anteriormente, dése la oportunidad de poderlo consumir. Ahorita que está aquí en la ciudad, no es recurrente encontrarlo, ya sea por morbo, para ciertos sectores culinarios. Esa es una joya, así que pues venga a darse la oportunidad de poderlo probar, por curiosidad, por degustación y apoyando a los que son emprendedores que vienen a nuestra ciudad a traer lo que son cosas que no están tan comunes o recurrentes aquí. Así que pues muchas gracias y ven, vamos a darnos un besito, mi amor, vente, vente, vente. ¿Cómo están amigos y amigas de Tamaulipas Contemporáneo? Este, el día de hoy pues estamos con el señor Norberto. Sí. ¿Norberto qué? Norberto Mezano. Mezanova. Oiga, este, pues llegando bien temprano aquí a lo que es este, la esquina del bancario, aquí en lo que es la zona de, de, centro de Altamira, sobre lo que es el boulevard Allende, trayendo sus semillas, sus gomitas, ¿de dónde las trae, don? La nuez es de Chihuahua, la nuez de Chihuahua. Ajá. Es cáscara delgadita, de la de papel, cáscara delgada, mire. Sí, 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 son de las que se rompen fácil para que no ande ahí batallando. Oiga, este, y pues por ejemplo, estas son las que ustedes pelan o, pues igual si no queremos batallar podemos comprar esta, ¿verdad? Sí, de la de sin cáscara limpia. Oiga, eso que está ahí, eso que, ¿sí? Son chapulines. No son mis amigos, ¿verdad? No son mis amigos, pero, este, con sal, limón y así merito, ¿verdad? Exactamente. O hay alguna otra modo de comerlos aparte así, guisaditos, algún guisado que usted sepa o nomás así. Con limón y sal. Nada más. O salsa o salsa magui. Órale, pero esa no la había probado, ¿sí? Así que, este, oiga, ¿de qué horas, a qué horas está acá Norberto? De siete y media de la mañana a siete de la noche. Sí. Oiga, ¿y llegó nada más usted o llegaron más personas aquí a la ciudad, este, vendiendo semillas, vendiendo, pues, el arándano, vendiendo lo que es, este, esta. Lo que es la, este, almendra. Almendra para andar bien, tener los aceites esenciales para andar al cien. Exactamente. Oiga, pero, ¿llegó usted solito o hay más personas aquí en la ciudad? No, vengo con otros muchachos. Otros muchachos. Perfecto. ¿Y hasta que se acabe o cuándo regresa aquí a vender? No, pues, hasta que se acabe la temporada de lo que es la nuez. Ah, ok, viene por la temporada, el tema de la nuez. Esta es de la India, ¿verdad? Nuez de la India. Órale, viene, ahora sí que viene surtido y viene, este, el pistache, mírate. Pistache. Oiga, más o menos, en precios, ¿cuánto estaría la bolsita o este, cómo lo venden? Tengo de a cincuenta el cuarto, o tengo bolsitas de a veinte pesos. Ah, esta es la chiquita, ¿verdad? Ajá, o de a cincuenta la bolsita, o así en la bolsa grande de este, es un cuarto bien pesado. ¿Y el chapulí en ese, en cuánto lo anda? A cincuenta la medida del vaso. ¿Ese, ese que está ahí? Exactamente, sí. Perfecto, pues, la neta, este, pues, muchas, muchas felicidades. Hoy va a estar hasta, ¿qué horas aquí en el...? A las siete de la noche, aquí estamos. Perfecto. Va a estar hasta las siete. Y la ensalada de la ensalada de manzana. Exacto, y para la ensalada de manzana, pues, justamente la nuez. Así que, este, pues, si van a andar por acá en el, en el banco HCBC, aquí frente a lo que es el, el Bancomer, pues, venga y haga aquí lo que es el consumo con el señor, ¿no Alberto? Sí. Para que, pues, este, rápido venda todo, vaya por más, y nos siga trayendo estas, este, exclusivas, porque no es muy común encontrar aquí en lo que es, este, nuestra ciudad al chapulín. No, el chapulín con salsa, limón o salsa Maggi. Oiga, este, allá por donde usted vive, es más probable y más recurrente encontrar, este, los huevitos de las hormigas, ¿esas también las llegan a vender usted? No, esas no, esas no, 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 esas no. ¿Puro chapulín por el momento? Puro chapulín, nada más. Perfecto, bueno, pues, este, CH, 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 ese es, este, básicamente hay un anuncio para alguien que conozco, pero, de política no vamos a hablar, pero, pues, bueno, chapulín, 50 pesotes y hasta las 7 el día de hoy, y o hasta que se acabe más rápido. No, hasta las 7 de la noche hoy, bueno, todos los días aquí vamos a estar de 7 y media de la mañana a 7 de la noche. Eso que está ahí, ¿qué? No es garapiñada. Ah, ok, ok, perfecto. No es garapiñada o palanqueta con arándano, semilla y fruta seco. Perfecto, ¿y eso cuánto anda la grandota? De esta, 30 pesos, a 20 la bolsita de cualquier de esta de... Arándanos, esto de... Ciruela Pasa. Órale, muy bien surtido. Bueno, pues, este, ya no nos lo vamos a quitar más tiempo, le deseamos que tenga un excelente día, y cuando usted pueda andar por acá, por favor, apoye a los emprendedores aquí en Altamira, que mueven lo que es el comercio local. Así que, pues, muchas gracias, denle like, compartir, y, pues, ahí estamos en Facebook para Tamaulipas Contemporary. Hasta luego. Bye.